Saludos amigos a otro análisis de personaje, en esta ocasión pues toca analizar a la unidad gratuita que nos está regalando Turdog en la tienda del evento llamada Brandy. Es una pequeña reportera y que viene con un par de cualidades interesantes que podrían ayudar a las unidades de tipo bosque, entonces veamos que es lo que puede hacer. Brandy es una convertidora de 5 estrellas de atributo bosque y subatributo trueno que puede alcanzar un ataque máximo de 2421, defensa de 906 y vitalidad de 7802. Pasando a su set de habilidades en la habilidad activa llamada Colores Verdaderos, pues es muy básico pero muy útil lo que puede hacer porque puede convertir 5 casillas azules a color verde. Aparte de eso también va a generar una marca de replanteo a la mitad de los enemigos que hay en el campo de batalla y puede generar hasta 3 casillas mejoradas sobre esos enemigos que están marcados. Pero si la habilidad no la utilizaron en la ronda anterior entonces la conversión sería hasta 6 casillas. El cooldown de la habilidad tan solo es de 2 rondas ya es preventivo sin sus copias pero pues obviamente como las copias se pueden conseguir en la tienda del evento, lo que hace es que la primera copia hace que al principio pueda convertir 5 casillas y la segunda copia lo que hace es que pueda hacer 6 casillas cuando la habilidad no se utilizó en la ronda anterior. En su combo en cadena que se llama Desteño, ella puede atacar al enemigo más cercano y pequeño pero no sé a qué se refiere el turdo con pequeño y le va a aplicar una marca de replanteo. Entonces lo único que va cambiando en sus combos es que el daño es de 160% en el combo de 3, en el combo de 7 el daño es de 180% y en el combo de 10 el daño es de 200%. Y en el equipamiento que se llama Objetivo de Replanteo pues es la que nos permite que las habilidades activas y los combos en cadena inflijan estas marcas de replanteo. Y bueno, ¿qué vamos a conseguir con todas estas marcas? Pues van a aumentar el daño final que reciben de las habilidades de combo en cadena de tipo de una sola instancia, es decir, combos en cadena parecidos a los de Paloma, a los de Bites, etc. Que infligen directamente a una unidad, pues van a aumentar su poder de ataque un 10% y estas marcas solamente van a durar en el momento en el que se activan porque cuando se acabe nuestro turno las marcas que tenían todos estos enemigos van a desaparecer. Esas serían cada una de las descripciones que puede hacer Brandy con sus habilidades pero ya es momento de verlo en acción en el campo de batalla. Ahí estuvo la presentación de Brandy y pues no viene sola, veremos que viene acompañada de la pequeña Lola porque justamente es una perfecta unidad para que podamos ver cómo va a ser el poder de ataque de este tipo de unidades. Primero que nada pues lo más básico, su habilidad activa solamente es de conversión, puede convertir lo que son las casillas azules a color verde. Entonces, para hacer 5 casillas al principio de turno, si ustedes no le dan su primera copia solamente serían 4 pero pues obviamente todas estas recompensas están en la tienda del evento entonces prácticamente la van a tener maxiada. Entonces, van a ser 5 casillas al principio del turno, si yo no la utilizo en este momento, en el siguiente turno van a ser 6 casillas. Esta dinámica pues realmente es muy común ahorita en los convertidores que tenemos y esto es lo que hace Brandy, las marcas de replanteo. Si ustedes pueden ver, los enemigos tienen ahí como que un iconito como de esas crucecitas que tienen las cámaras digitales. Bueno, la mitad de los enemigos lo tienen ahí en el campo de batalla, es al azar, nosotros no lo podemos escoger entonces. Entonces, ¿qué va a pasar con estas marcas? Ahora es cuando los combos en cadena de unidades de por ejemplo tipo Lola que puede atacar a unidades de manera individual no en área, le va a aumentar su daño del combo en cadena nada más en un 10%. Eso es lo que puede hacer Brandy con su habilidad entonces. Prácticamente ya hemos visto la mitad de lo que puede hacer Brandy que es generar esas marquitas con su habilidad activa y la conversión de casillas. Entonces, ahorita lo que queda ver es justamente, ahorita pues va haciendo sus ataques normales de combo en cadena y por ejemplo las unidades que ahorita va a atacar Lola. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, por ejemplo, esta unidad que, ahí está, estas unidades, esta unidad recibió más daño que las demás. Además de eso también Brandy puede generar estas marcas, estas mismas marcas con su combo en cadena. O sea, simplemente que va a atacar a la unidad, por ejemplo, esta sería, sería esta de acá. Es la unidad más cercana y pequeña, entonces ahí le generó la marca de replanteo. Y entonces si viene acompañado con sus convertidores también van a poder atacarlo. Como ustedes ven, las marcas no se quedan en el enemigo, o sea, los tienen que utilizar en ese mismo turno que se activó. Por lo tanto, también es recomendable de que Brandy sea de las primeras en atacar. Para que justamente primero meta las marcas y los francotiradores o unidades que pueden atacar a ese tipo de unidades de manera individual. Puedan atacar después para aprovechar el bono de poder del combo en cadena. Recuerdenlo muy bien para que puedan, por ejemplo aquí, no me serviría que Lola atacara primero. Porque no podría atacar justamente con las marcas que puede generar este Brandy. Y pues prácticamente, o sea, yo sé que es una, parecerá que es una unidad muy sencilla. Que tal vez no hace nada, pero sabemos muy bien que los convertidores en Alchemistar, sobre todo en instancias difíciles, nunca están de más. Siempre es bueno recibir más de este tipo de unidades en el juego. Y ya nada más vamos rápido, vamos a hacer tiempo para que justamente veamos la conversión de casillas. Para que vean que puede ser hasta 6. Por ejemplo, ahorita puede ser 5. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo no utilizo la habilidad en este turno. Entonces ahora la conversión de casillas va a ser en 6. Y solamente igual en casillas azules. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces va generando la habilidad activa. Va a generar estas marcas solamente a la mitad de los enemigos. Y ahí es donde se puede aprovechar mucho la habilidad de Brandy. No solo con este tipo de unidades de francotirador. Yo creo que pues, creo que no se limita solo a los de bosque. También podría ser en otro tipo de elemento. Pero pues obviamente está pensada para unidades de tipo bosque. Entonces, conclusiones. ¿Vale la pena, Brandy, invertirle recursos? Porque es una unidad gratuita y que no sale en las invocaciones. Y sí, vale muchísimo la pena. O sea, es prácticamente convertidora básica de base. Y sobre todo que está regalada. La vas a poder maxear. O sea, es una Pact. Es una Beverly. Es un Faust. Es un Cleken. O sea, realmente es una unidad muy útil. Y ahorita con el añadido que viene con Goldie. Aparte puede generar casillas mejoradas. Y bostear el poder de ataque de ese tipo de objetivos individualmente. Por ejemplo, con Goldie haría una muy buena dupla. O sea, por fin. Dieron un personaje gratuito que se va a poder utilizar constantemente. Incluso podría decir que tal vez es una de las mejores convertidoras básicas de 5 estrellas. Sí vale muchísimo la pena. Si van empezando en el juego. O sea, sáquenla. Y sáquenla con todas sus copias porque les va a ayudar muchísimo. Por lo menos para empezar a armar un equipo bosque. Porque lo que puede hacer la señorita es muy bueno. O sea, no hay más que decir. De base es una unidad SS. Con todas sus copias. Pues podría hasta ser una unidad SS. Pero no está tan rota. Porque le falta vitalidad. Le falta ataque. Le falta defensa en estadísticas. Pero en utilidad. O sea, no hay pero que ponerle la verdad. Será uno de los personajes gratuitos que más vamos a estar utilizando. Por fin. Un personaje gratuito que se va a utilizar constantemente. Había muy buenos personajes como Rowe. Como Pitman. Pero creo que Brandy por utilidad. Híjole. Se va a estar utilizando muchísimo. Y sobre todo con muchos personajes. Por ejemplo. Como Paloma. Como Goldie. Que pueden postear el poder del combo en cadena. Entonces sí. Sáquenla y métanle todas sus copias. Les va a servir muchísimo amigos. Y sin más por el momento. Pues ya me despido por este análisis de personaje. Y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego. bulbúr. Haptitul. Make it drop. Premiere. Está bien. Esto lleva. No. Correso. No. No. Gracias por ver el video.